La verdad que era un encuentro necesario, vimos acá mucha vocación de servicio con la comunidad, más allá de la fe, de la vocación cristiana y católica, pero la vocación de servicio en lo educativo, vimos mucha vocación de servicio en la obra social, sobre todo en el tema de las madres en situaciones muy vulnerables. Vimos mucha vocación de servicio en los privados de libertad y sobre todo en los que salen, darle reinserción laboral. Yo creo que el Estado en muchos lugares tiene que estar presente, no necesariamente ejecutando, muchas veces tiene que tercerizar y sobre todo en instituciones que tienen mucha experiencia, mucha vocación, que además del compromiso y el expertise, le ponen algo que es intrafelible y que es amor. Ese concepto tan lindo de cuidar a la gente lo vimos en cada una de las presentaciones que nos daban hoy. Hay una frase muy linda que se mencionó hoy que es cuidar el alma del Uruguay, y bueno, tiene mucho que ver con lo que vimos hoy de la función y la territorialidad que la verdad que es bien importante la Iglesia Católica en nuestro país. Los problemas son comunes y lo que nosotros planteábamos también es cómo la Iglesia es un buen socio del Estado, en el sentido que en tantos aspectos la Iglesia desarrolla una tarea fundamental en el tema educativo, en el tema social, en el tema del cuidado de la gente más vulnerable, en liberados, experiencias muy positivas en adicciones. Entonces, ahí se ve cómo realmente se colabora y se puede colaborar más aún.